El paso de los años se notan en los rostros o el cuerpo de todas personas pero si perteneces al medio del espectáculo tus seguidores pueden ser muy crueles con sus comentarios. De acuerdo con LNN, las personalidades del espectáculo que se encuentran en televisión suelen cambiar de look continuamente, claro ejemplo fue el que mostró la actriz Bárbara de Regil, quien puso en evidencia a la presentadora de Venga la Alegría, Vanessa Claudio, con la siguiente foto. Hace unas horas Bárbara de Regil publicó una foto en la que demostró que no todo es trabajo, sino bueno momentos con sus amigos por lo que decidió compartir un momento de relajación que vivió con la conductora Vanessa Claudio hace algunos ayer. La contundente respuesta de Adam Levine ante las críticas a Maroon 5 en el Super Bowl en la fotografía aparecen Polet Hernández, Bárbara de Regil y Vanessa Claudio disfrutando en una alberta, presumiendo sus encantos en diminutos bikinis. Una situación que saltó a la vista de todos fue que Vanessa Claudio se encontraba al natural en bikini y no con esto nos referimos a que estaba desnuda, sino a que no contaba con una gota de maquillaje. Al parecer la apariencia de Vanessa Claudio en el pasado desconcertó a muchos fanáticos quienes no podían creer que se veía de esa forma al no utilizar maquillaje, mencionando que se ve mejor ahora que conduce, venga la alegría. La actriz Bárbara de Regil explicó que la fotografía era antigua, justo en los inicios de su carrera, sin embargo, la acción ya estaba hecha y los fans prefirieron ver a Vanessa Claudio en su versión actual. ¡Gracias!